Vaya, eso fue agotador. Pero no pares. Un maestro de cada contratiempo como un catalizador para el progreso. No pierdas la esperanza. Gratos contra Valhalla. Para la posteridad. No dejes que los enemigos elegidos de Valhalla te desmotiven, o caerás ante ellos de nuevo. ¿Dónde está Freya? No está por el momento. Como sabes, está pendiente de muchas cosas estos días. Establecer un nuevo gobierno para los reinos no es una tarea fácil. Debe encontrar y reclutar a líderes, negociar para compartir el poder. Estoy segura de que preferiría estar aquí, pero tendrás que conformarte con nosotras tres. Sin duda estamos en buenas manos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es la imagen de ti en el santuario? Tienes razón, la ambición tal vez sea un móvil venenoso, pero tú quieres ayudar a la gente, no obtener gloria, ¿cierto? ¿No quieres hacer del mundo un lugar mejor y más seguro? Creo que esa imagen de ti simboliza tu deseo de transitar un camino virtuoso, una pequeña señal del Valhalla. Seguro que aceptar la oferta de Freya es lo correcto para mí, o para los reinos. Creo que estamos aquí para asegurarnos de que así sea, de un modo u otro. ¡Cuidado detrás de ti! ¡Ah! Pensé que lo teníamos. Muy bien, creo que ya le vamos entendiendo, ¿no? Adaptarse es acercarse a la metamorfosis de convertir la adversidad en una ventaja. ¿Te sientes más completo que cuando comenzaste? Un intento admirable. Mejor que el anterior. Te estás adaptando bien al Valhalla. No, 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 no. ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Derecha! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aún deseas hablar acerca de Sigrun? Estaba dispuesta a recibirte hace tan solo unos días. ¿Qué cambió? Ah, no finjas interés en mi vida romántica, hermano. Sí, me interesa. Y estás esquivando la pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, cuando me dejaste en su casa la otra noche, Sigrun me preparó un budín de zarzamoras y avellanas. Claro que ya no como, así que fue incómodo, pero no le quita lo lindo. ¿Y? En verdad, ¿eso es todo? Hmm. Debe haber sucedido algo más. ¡Vacuar a la izquierda! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Nos quedamos despiertos hasta tarde. Le conté historias y ella me contó secretos. Me hizo beber alcohol, aunque ya no puede emborracharme. Y luego me invitó a verla quedarse dormida. ¿Y la mañana siguiente? La mañana siguiente navegamos en barca por el Lago de los Nueve. Fue divino, hermano. El sol se reflejaba en el lago. La brisa era perfecta. Hasta se podía oler el deshiel. ¿Y cuándo te equivocaste? Tú ya me conoces, hermano. Estábamos en el lago cuando metí la pata, metafóricamente claro. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Lá! ¡Légada! ¡Lá! ¡Lá! ¡Llá! ¡F sensitivity! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué actuación! ¡El Valhalla quedará impresionado! ¡Gracias! ¡Excelente! El camino debería estar libre. ¡Continuemos! ¡Gracias! 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 Bueno, así es Valhalla. ¡Gracias! 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 Deberíamos negociar con el Valhalla antes de volver a entrar, para hacer más llevadera la situación. ¡Gracias!